A la historia por media calle con Vladimir de la Cruz, que lo damos todos los martes a esta hora de las 5 de la tarde, en esta ocasión con una tarde bellísima, con un sol espectacular, con un calorcito delicioso, como no había habido en muchos días. Gracias. Aquí estamos. Iniciamos un pequeño tarde el programa, no por culpa mía ni por culpa de la gestora de esta plataforma, sino por problemas técnicos que habían. Pero lo importante es que aquí estamos ya para compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a esta historia inmediata que tenemos ahorita en Costa Rica, que es la historia electoral del país. La historia que yo espero que aquí se esté escribiendo como proceso electoral, la historia de los próximos 25 años. Y no lo digo por vacilar ni de manera irónica, pero me parece que en esta elección se juega, se juega el futuro de los 25 próximos años. Por supuesto que ningún partido, ninguno de los partidos tiene un programa para 25 años. Ninguno lo ha planteado en esa forma, de manera que no le estoy haciendo propaganda a ningún candidato. Pero, pero, dependiendo quién gobierne y la forma como gobierne, se pueden sentar las bases para esa Costa Rica de los próximos 25 años. Y eso es lo más importante. Y por eso es que creo que esta elección va a ser trascendente. Espero no equivocarme, espero. Sin embargo, esta elección es compleja. Es diferente en muchos aspectos a los otros procesos electorales que hemos tenido. Uno de esos problemas, uno de esos problemas que le hace compleja y diferente es la cantidad de partidos políticos que hay con aspirantes a la presidencia de la república. Son 25 partidos inscritos con 25 candidatos. Esos mismos partidos se reproducen a nivel de las provincias para elegir diputados. A esos se suman partidos provinciales que no son muchos, pero que se suman en las distintas provincias. Y eso hace que para esta elección haya más partidos políticos a nivel provincial. Así, por ejemplo, en la campaña del 2018 participaron en la provincia de San José 21 partidos. Pero actualmente participan 29, los 25 nacionales y 4 partidos provinciales. En la provincia de Alajuela participaron 14 diputados hace 4 años. Ahora están participando 26, casi el doble. En la provincia de Cartago participaron 14 partidos. Y ahora están participando 28, duplicaron el número de partidos. Es interesante, en Cartago siempre ha habido una gran cantidad de partidos políticos provinciales. Y muchas veces han electo diputados. En la provincia de Heredia hace 4 años participaron 10 partidos. Y actualmente están participando 25 partidos. 150% más. El doble y 5 más todavía. En la provincia de Guanacaste participaron 14 partidos. Y ahora están participando 26, casi el doble. Provincia muy difícil. Muy difícil porque en la última elección los diputados no se eligieron por cociente. Se eligieron todos por su cociente. Fíjense en lo que es difícil sacar un diputado ahí. Y cuando hay más partidos, más difícil va a ser sacar un diputado en Guanacaste. En Punta Arenas hace 4 años participaron 14 partidos. Hoy participan 25. En Limón hace 4 años participaron 15 partidos. Hoy participan 26. Eso da una idea, solo eso, de la dificultad que va a haber para los partidos políticos de elegir diputados. Si nos vamos a los mecanismos por los cuales eligen esos diputados, encontramos que un diputado se elige por lo que se llama el promedio. Digo, perdón, el cociente electoral. El cociente es la cifra exacta de votos que se necesita para elegir un diputado. Si en una provincia se necesitan 42.000 votos, un cociente es 42.000 votos. O un poquito más. Muy bien. Entonces, una vez que se llenan las plazas por cocientes, las candidaturas de diputados por cocientes, y no se han terminado de llenar las diputaciones por provincia, entonces empieza a funcionar lo que se llama el subcociente, que es aquello que le quedó al partido político una vez que ha eliminado los cocientes y tiene eso que llaman subcociente, lo que sobra del cociente, pero que debe ser más que la mitad de los votos para subcociente, así se llama. Entonces, empiezan a llenar con subcocientes. Supongamos que el subcociente de 42.000 es 21.000, ¿verdad? Si un partido le quedan 22.000 votos puede elegir por subcociente uno y agota toda su cuota, toda su cuota, ya la gastó en eso. En Costa Rica ha jugado el criterio de que esa cuota de subcociente permite elegir dos diputados a veces. Cuando los partidos terminan de llenar los subcocientes y no se llenan todavía las plazas, entonces se devuelve otra vez al primer subcociente mayor la votación para elegir a otro diputado. Y así sucesivamente. Eso es irregular y es ilegal y es inconstitucional. Es vulgar. Porque el subcociente se agota con el nombramiento del diputado. Pero como había un control bipartidista de liberación y la unidad en el proceso electoral y así establecieron el sistema para evitar que partidos pequeños eligieran diputados, entonces un subcociente puede elegir a veces dos diputados. Como sucedió hace cuatro años en Limón, en Pontarenas y en Limón también sucedió. Cuando los partidos terminan de llenar por subcociente, todavía quedan plazas por nombrar y esos partidos arrastran a un nuevo diputado no permitiéndole a otros partidos que han sacado, por poner un ejemplo, 19.000 votos o 18.000 votos elegir sus diputados. Y entonces cero diputados de un partido jala a otro diputado, mientras un partido que tiene 18.000 votos de apoyo no elegía a nadie. Eso es absolutamente poco democrático, poco representativo en la teoría política de la representación política. Bueno, así opera el sistema político electoral en Costa Rica. En eso es una asquerosidad. Es obsceno. Es perverso. Esto es hecho para ejercer un control partidario por dos o tres partidos, como fue estructurado el poder legislativo desde 1949. Ojalá eso se pudiera romper en esta elección, porque va a haber muchos candidatos a diputado con posibilidades de ser electos por lo que podríamos llamar el residuo. Esas cifras de diputados altas que le va a tener cada partido. Una vez que se agotan los cocientes, si se aplicara el 100% para elegir un diputado, esos partidos ya quedan sin posibilidad de elegir. Entonces se tendría que pasar a esos otros partidos que no eligiendo subcocientes tienen votos. Y entonces se empiezan a asignar de acuerdo a la mayor cantidad de votos. Eso es lo democrático. Así debería ser. Mi consejo es para todos los partidos políticos que están en esa situación de posibilidad, nada más de acercarse a tener un residuo alto de votos, que estén prestos y listos para que metan acciones de constitucionalidad a la sala cuarta, peleando ese derecho a representación política, porque con el Tribunal Supremo de Elecciones esto no funciona. El Tribunal ya ha sido reiterado en sus puntos de vista de que no es así como se eligen. Los partidos grandes eligen más de la cuenta sin tener derecho a ello. Lo reconoce el Tribunal Supremo de Elecciones. Tiene una revista que se llama Derecho Electoral. Ahí han publicado artículos sobre ese injusto procedimiento, pero el Tribunal no ha hecho nada por cambiarlo. ¿Puede hacerlo? Claro que puede hacerlo. Incluso sentando jurisprudencia. El Tribunal es, a todos los efectos electorales, como la Sala Constitucional en materia electoral, es el órgano que podría establecer pautas a integrar derecho. Integrar derecho es crear derecho electoral. Y crear derecho electoral podría significar hasta modificar o eliminar un artículo del Código Electoral, así como la Sala Cuarta lo ha hecho en pocas ocasiones con algunas leyes. Facultad poderosa que le da la ley, que le da la constitución política. Pero el Tribunal nunca se ha atrevido a eso. Bueno, eso es parte de la vida democrática del país. Así es como funciona. Bueno, entonces tenemos esa cantidad de partidos y de candidatos. Muchos, muchos candidatos. Imagínense que si hay 25 partidos por provincia, son 7 partidos por 25, y multipliquen eso por 57 candidatos cada uno. Y eso es una cantidad enorme. Son casi 1.600 candidatos a diputados que hay. Bueno, y de ahí hay que sacar 57 nada más. 57, cuando tenemos esta situación de cocientes y subcocientes, con este nivel alto que crecieron los subcocientes a un promedio 42.000 para estas elecciones, hay que entender con claridad que la mayor cantidad de partidos no va a poder elegir. Así hayan 30 partidos más en cada provincia, la concentración de diputados se va a quedar en unos cuantos partidos políticos. Ahora les voy a dar algunos datos en ese sentido. Entonces, respecto al cociente electoral, esa cantidad de votos que se necesita para elegir un diputado, en términos promediales, redondos, para todas las provincias se necesitan cerca de 42.000 votos. Un poquito más y un poquito menos en algunas, pero eso es más o menos lo que se necesita. Es difícil elegir para la mayoría de los partidos políticos que participan con candidatos a diputados por ese sistema de licuadora que usan de que un subcociente de un partido grande puede elegir dos diputados cuando no tiene derecho a ello, pero se lo asignan porque así lo han determinado judicialmente. Desde el punto de vista electoral, el tribunal. Eso significa que cuando algunos partidos con mayor número de votantes a su favor, sin alcanzar el subcociente, son discriminados en la elección de su diputado. Cuando con un subcociente eligen los partidos grandes a dos diputados, por ejemplo. Es un absurdo matemático porque la aplicación total del subcociente se aplica en la elección del diputado y elimina el subcociente en sí mismo, que no permitiría jalar a otros diputados, que deben elegirse por la mayor cantidad de votos que reciben los otros partidos políticos. Así debería funcionar. Esto incluso aplica para una mejor representación popular, como debe ser el reflejo de la Asamblea Legislativa. La práctica, como lo ha resuelto el Tribunal Electoral, ha sido a favor del bipartidismo histórico nacional, alejado de cualquier representación verdaderamente democrática. Una cosa más en esto es que a mayor número de diputados y partidos políticos en la Asamblea Legislativa, independientemente del tamaño numérico de sus diputados, de la cantidad que tengan, nos acercamos más a la necesidad de avanzar hacia un régimen de características parlamentarias o semiparlamentario que permite justamente tener esa cantidad de partidos políticos porque es más fácil tomar acuerdos políticos en una Asamblea de esa naturaleza por el sistema. Entonces, esto hay que empezarlo a discutir. Verdaderamente hay que empezarlo a discutir una vez que pasen las elecciones, creo yo, para ver si se puede hacer alguna reforma electoral en los primeros dos años que permita que en el próximo periodo electoral del año que sería 2026 estuviéramos implementando, montando o haciendo real un sistema de esta naturaleza. Yo creo que esa es la parte importante. Hay que empezar a funcionar. Hay que empezar a poner a funcionar eso. que podría haber más fracciones de diputados o fracciones unipersonales de un solo diputado no importa, eso no es problema, ya existe. En este momento la Asamblea Legislativa tiene siete partidos y trece, trece diputados con esa categoría de haberse separado de sus fracciones, o sea que hay veinte minipartidos para decirlo de esa forma. los partidos políticos en esta posible condición con buenos candidatos a diputados deberían desde ahora estar preparados entonces para meter recursos de amparo ante los organismos institucionales correspondientes. No digo la Sala Cuarta, tampoco digo un tribunal, a las dos instancias si es del caso, pero especialmente a la Sala Cuarta porque aquí se están poniendo en entredicho los aspectos de representación popular establecidos en la Constitución Política. No es un problema solo de carácter electoral, es aspectos de representación popular en la Constitución Política que establece. Tampoco serán muchos los que tienen la posibilidad de darse esta situación, son pocos, será con pocos partidos en esta posibilidad de los veinticinco partidos que hay ahorita participando en elecciones, 14 partidos tienen candidatos con doble postulación, candidatos a diputados y candidatos a la presidencia. Como son candidatos a la presidencia, tienen alguna bulla y tienen algún reconocimiento más que aquellos candidatos que son solo diputados. Por eso, esos 14 con posibilidad de que alguno de ellos sea también diputado de la República no siendo presidente, son poquitos, sinceramente pocos. Yo no veo más que unos 4 en esa posibilidad, sinceramente. Me atrevería a dar los nombres hoy, pero prefiero no darlos. Pero son 4 los que yo vería en una posibilidad cercana a que eso suceda. Más posibilidad tendrán si afirman esto que he dicho yo, el recurso de amparo constitucional e institucional para hacer valer el número de los votos que por ellos se emite ante el robo institucional que siempre ha hecho el Tribunal Supremo de Elecciones de todos los partidos pequeños porque a todos los castiga. Y no solo es un robo institucional, es un robo económico también porque entonces no les dan la posibilidad si no sacan el 4% de votos de que tengan financiamiento público reconocido. Entonces hay un robo económico ahí y esa plata que no se les da a los partidos pequeños se la comen los grandotes en la práctica. Doble, triple robo, triple fraude electoral. Entonces en esta posibilidad son pocos los candidatos verdaderamente que tienen esa posibilidad. En el actual gobierno en el poder ejecutivo lo integra él la acción ciudadana que pasó a segunda ronda en su segundo lugar en la selección del 2018 ganó Fabricio y en el segundo lugar quedó Carlos Alvarado. Entonces como los dos partidos principales se fueron a la segunda ronda y se invirtió el proceso en la segunda ronda ganó el partido de Fabricio Acción Ciudadana derrotando a Restauración Nacional. ¿Por qué? Porque ahí operan otros factores y ahí opera todo el electorado otra vez. ¿Opera el electorado cada partido? Sí, pero todos los demás partidos que no quedaron para esa segunda vuelta todos los electores todos los ciudadanos tienen opción de escoger entre esos dos cuál conviene más al país y en ese sentido en el 18 la gente se orientó por Carlos Alvarado y su partido Acción Ciudadana hoy mucha de esa gente está arrepentida y dice es válido y está bien por eso el reto de ese partido es la posibilidad de reelegirse una vez más que es muy difícil pero no imposible muy difícil la posibilidad existe aunque Wilmer Ramos candidato ese partido esté casi de último pero la posibilidad existe aquí en los próximos 11 días puede suceder algo inesperado y se sube como un Alcacelcer ahí o como en las bubujillas de la Coca-Cola cuando uno la sirve en un vaso con hielo igual o de algún refresco gaseoso en ese sentido todo eso puede pasar en la segunda vuelta electoral que se va a realizar el 6 de febrero en el caso que haya una segunda vuelta electoral que solo participan dos partidos que son los que sacan la mayor cantidad de votos en esta primera ronda por ahora por ahora las encuestas van pintando a Liberación Nacional con José María Figueres y a Inés Abolido en la Unidad Social Cristiana como los principales con mayor posibilidad de ir a una segunda vuelta pero hay una encuesta de Borges y Asociados hoy o ayer salió pero ya hoy se divulgó que indica que Figueres pegó un salto grande al 27% de simpatía eso ya le da un margen más cómodo para asegurar su participación en la segunda vuelta pero en posibilidad de triunfar en la primera fíjense que estoy hablando de algo que suena como de la luna posibilidad de triunfar en la primera si es posible si estos saltos se producen por su presencia por la forma como se conduzca estos 11 días por la forma como participe en los debates por la imagen que empieza a proyectar en ese sentido nueva de pronto le da le da para alcanzar el 40% aunque sea raspando como le sucedió a Oscar Arias en el 2006 que apenas pasó con el 40 punto y resto por ciento entonces en una segunda vuelta si tienen que ir a una segunda vuelta van esos dos partidos los dos que ganan la primera para ese momento se mueven alianzas político-partidarias no se pueden mover coaliciones porque la coalición es la fusión de dos partidos para el evento electoral pero ya para la segunda vuelta no hay coaliciones posibles no se puede fusionar ni liberación ni la unidad social cristiana supongamos que ellos son los que quedan adelante con otros partidos ahí lo que pueden soportar es el voto de los ciudadanos que de esos partidos el resto de los partidos le den qué es lo que ha sucedido en las segundas vueltas que yo recuerde nunca ha habido un pronunciamiento de partidos políticos apoyando a otro partido en la segunda vuelta sencillamente los partidos dejan esa responsabilidad a la conciencia de cada elector entonces declaran en libertad de conciencia a los electores que han votado por ellos para que en la segunda vuelta voten por quien les dé la gana de los dos candidatos no ha habido nunca un proyecto en ese sentido en el caso de Fabricio uno sintió una fuerza importante de liberación nacional apoyando a Fabricio pero no llamando a votar por Fabricio la unidad social cristiana se dividió un montón de de curas solapados que habían ahí salieron en carrera detrás del cristianismo de Fabricio Alvarado apoyar a Fabricio solo Rodolfo Pisa en una actitud muy erguida muy correcta muy política apoyó a Carlos Alvarado y fue en parteaguas porque la figura de Rodolfo en el año 2018 salió muy fortalecida electoralmente y en ese sentido era como la razón moral más importante dentro de la unidad social cristiana para darle apoyo a Carlos Alvarado cuando Rodolfo Pisa se lo da se trae con él la mayoría de los electores social cristianos y un grupo importante de dirigentes el grupo económico y otro otro grupo salió en carrera de dirigentes social cristianos a darle apoyo público a Fabricio bueno en esa época se discutían temas sensibles relacionados con religión matrimonio etcétera entonces eso tal vez pudo haber influido en ese tipo cosas ahorita por dicha no tenemos un tema de esa naturaleza y esperemos que no estalle en estos 11 días ningún tema de esa naturaleza que conduzca a fraccionar el electorado que pareciera que ya no se fracciona más bien ese silencio esa calma esa serenidad ya en el proceso electoral a mí me produce la sensación de que lo que está sucediendo es que ya la gente tomó la decisión de votar ya saben por quién votar pero no lo dicen y entonces ahí van se presentan como indecisos pero ya tienen una decisión redujeron el número de indecisos públicamente si se redujo pero ya la gente como que ya tomó una decisión y esta calma a mí me da la sospecha malicia indigna hubiera dicho Parmenio Medina de que podría haber ganador en la primera vuelta no importa quién sea pero podría haber ganador en primera vuelta porque ya la gente está decidida a votar y ya escogieron su candidato lo que están afirmando es nada más la decisión por ese candidato esa es mi mi sensación en este momento cuando los partidos en esa segunda vuelta mueven a votar en libertad de conciencia a sus seguidores voten para que cada uno vote como le parece si hubiera una segunda vuelta aquí me parece que probablemente se rompa esa decisión de dejar en libertad de conciencia a los ciudadanos y vaya a haber un pronunciamiento de partidos políticos especialmente los chiquitillos para que voten por uno de los dos candidatos finalistas tratando de obstaculizar la llegada del otro y en esa decisión pueden equivocarse pueden equivocarse en términos históricos y también pueden perder eso es lo que yo pienso ya que no importaría si en esa segunda vuelta estos electores votan por uno u otro partido porque al final en esa decisión tampoco hay acuerdos con esos partidos para nombrar ministros como sucedió en la campaña pasada al final Carlos Alvarado los nombró a dedo invitándolos a participar del gobierno como hizo con el Frente Amplio doña Patricia Mora fue ministra tres años con Rodolfo Pisa que fue ministro año y medio con el ministro de educación fue ministro casi dos años nada más lo demás era gente del pacto entonces y tenemos eso en el año 2018 los partidos políticos eligieron en lo que estoy diciendo 17 diputados del partido de liberación nacional de los 57 ya hay nueve acción ciudadana ocho la unidad social cristiana siete restauración nacional dos integración nacional uno el republicano social cristiano y uno el Frente Amplio esos fueron todos los diputados de todos esos se dividieron algunos ahí en la asamblea legislativa y hay 13 diputados más que se consideran independientes que son el resultado de esas divisiones internas de las fracciones parlamentarias de los partidos políticos así en la asamblea legislativa hoy se puede integrar si lo consideramos desde ese punto de vista multipartistamente porque hay una multitud de partidos por supuesto que sí un polipartidismo enorme con siete partidos y 13 diputaciones independientes que actúan muchas veces cada una de esas diputaciones como si fuera un mini partido o un partido unipersonal de una sola persona pero son tomados en cuenta con cierta importancia en la asamblea legislativa ¿por qué? por el valor que tienen para las votaciones de los proyectos de ley al final los proyectos de ley se votan con votos de los diputados con la decisión de cada diputado entonces tienen que negociar con cada uno a favor de los proyectos de ley o en contra de los proyectos de ley entonces todos esos juegan su papel en la actual asamblea legislativa en la provincia de San José por ejemplo se eligieron cuatro diputados de acción ciudadana de 19 que elige la asamblea de la provincia sólo cuatro uno del frente del frente amplio dos de integración nacional cuatro de liberación nacional fíjense y uno del republicano social cristiano y cuatro de restauración nacional y tres de la unidad social cristiana entonces si nos damos cuenta de los candidatos a diputados en San José sólo algunos partidos eligieron hasta el número cuarto de los candidatos que tienen otros sólo uno el primero y otros el dos y otros tres pero estamos hablando de que a nivel entonces de la elección de diputados realmente los que tienen posibilidad de elegir son los que están en los primeros lugares hasta el cuarto lugar de acuerdo al 2018 no hubo un quinto lugar de electo en ninguna provincia en ninguna en esta campaña que viene va a haber quinto lugar yo temo que sí yo temo que podría haber hasta sexto y séptimo en algunas provincias vamos a ver si eso es cierto lo que pasa desgraciadamente es que los diputados candidatos a diputados son tan desconocidos tan incoloros tan inodoros que no vuelen a nada que va a ser difícil elegirlo se van a elegir por la fuerza con que se elija al candidato de esos partidos con la fuerza que le den los electores al candidato de cada partido se va a permitir mover más diputados pero fíjense en el techo que estamos poniendo cuatro lo más que se eligieron hace cuatro años en San José mínimo uno bueno sí esa posibilidad existe sí pero San José tiene 29 partidos con candidatos es más difícil y el subcociente ahora es 42 mil y no 38 mil votos entonces es más difícil sacar el diputado por cociente y más difícil sacarlo también por subcociente porque aumentan una proporción igual se aumentaron 4 mil votos para el cociente aumentaron en 2 mil los votos para el subcociente es más fácil esos votos cuestan producen lágrimas producen sangre en la provincia de Alajuela hace cuatro años Acción Ciudadana eligió dos Alajuela en Liberación tres el republicano social cristiano uno restauración nacional dos y dos la unidad social cristiana y uno integración nacional entonces estamos hablando verdaderamente de pocos diputados en Alajuela y que más eligió en el año 2018 fueron tres en este caso PAC elegirá el PAC en este momento tres diputados otra vez en Alajuela no veo ni uno en las condiciones en que está el proceso electoral hoy no veo ni uno bueno entonces esos tres se van a redistribuir entre los partidos que ya eligieron o entre nuevos partidos probablemente que sí probablemente que sí y ahí hay nuevos partidos y hay algunos partidos con cierta influencia agraria en la provincia que es muy agraria bueno tal vez eliga algo Cartago hace cuatro años liberación nacional perdón acción ciudadana eligió uno probablemente lo pierda ahora integración nacional eligió uno liberación y uno cuando tenía un candidato como Juan Diego Castro que se las traía y era fuerte y le dio muchos diputados al PIN en este momento no tienen un candidato fuerte de pronto no eligen nada liberación nacional en aquella ocasión 2018 eligió dos diputados de siete que tiene la provincia uno restauración nacional y uno la unidad social cristiana muy diluidos entonces ¿cómo va a elegirse el número de diputados de Cartago eliminando acción ciudadana que creo que no lo va a sacar ni al PIN tampoco esos dos diputados hacia donde agarran hacia partidos locales o se redistribuyen en los partidos tradicionales que ya eligieron bueno eso es en heredia fueron electos dos diputados de acción ciudadana dos de liberación ¿ya? uno de restauración y uno de la unidad social cristiana aquí fueron muy parejitos todos porque no es mucho la posibilidad de elegir y ahora que tenemos ahí veintipico partidos más de veinticinco partidos más difícil de pronto van a quedar uno 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 todos más otro partido salga uno de esos por poner un ejemplo PAC va para afuera y entra otro sustituyendo la integración nacional pum va para afuera bueno eso es así así es como funciona la vida política Juanacaste ahí liberación eligió dos restauración uno y la unidad social cristiana estos cuatro diputados ninguno sacó el cociente para elegir un diputado todos se fueron por su cociente pero como todos se fueron por su cociente aquí liberación eligió dos diputados por su cociente el primer subcociente número dos con lo cual es como si hubiera electo con cuartos y no permitió que otros partidos que tenían votos a favor suyo pudieran haber electo un diputado más es a lo que me refería al principio de esta conversación hoy eso fue un fraude electoral hecho por el tribunal por supuesto que sí el tribunal hace fraude desde ese punto de vista institucionales y legales son legales porque los hace el tribunal y lo justifica en la provincia de Punta Arenas fueron electos dos diputados de liberación dos de restauración uno de la unidad social cristiana cinco bueno restauración hoy está dividido será posible más o menos guardar la misma relación tal vez porque la parte de los restauradores es una parte religiosa cristiana pero la división puede conducirlos a que no saquen subcociente alguno de ellos entonces puede quedar fuera y entonces alguien que saque cociente y quede con un subcociente aunque sea más chiquitillo jala todo lo demás bueno así es y en Limón liberación eligió dos y restauración tres una provincia pobre una provincia muy influida por los grupos religiosos evangélicos así fue pero hoy los evangélicos están o los pentecostales están divididos entonces no sabemos cómo va a ser el comportamiento de los diputados en Limón pero esto que he señalado es nada más para mostrar la dificultad de elección los que eligieron en el 2018 diputados si no se han dividido tienen más posibilidad de repetir y de aumentar sus diputados en esta elección pero ahí esos partidos se dividieron restauración se dividió PIN se dividió los social cristianos se dividieron son partidos que entonces reducen sus posibilidades de elección y algunos de esos arriesgan a perder el diputado que ya tiene pero cuando lo pierden otro lo ocupa porque en política no hay vacíos políticos todos los vacíos se llenan políticamente con otras fuerzas políticas así es la política esos partidos que eligieron diputados en la elección del 2018 entonces tienen el reto el reto en estas elecciones de al menos repetir el número de diputados que ya tienen por lo menos van luchando por eso lo que no es tan fácil por los cambios de población aumenta la población aumenta el cociente aumenta el subcociente por el número de partidos políticos que hoy postulan porque diluyen diluyen la fuerza electoral probablemente todos los partidos sacan unos cuantos votos es muy difícil que en una provincia un partido que se inscribe provincialmente saque cero votos eso es muy difícil algún voto saca por lo menos de los candidatos 57 votos digo 57 los votos necesarios de cada provincia una provincia tiene 5 por lo menos esos 5 votos van a votar por ellos mismos si un partido no sacara ni los votos de sus propios diputados serían hazme reír del proceso electoral donde los propios candidatos a diputados no votan por ellos sería lo absurdo también bueno pero en este país todo eso puede pasar todo eso puede suceder ¿verdad? incluso porque hemos visto ya en estos días en estos días que personas que están nominadas a puestos de elección popular por otros partidos le dan la adhesión pública a otros partidos se le han dado a liberación nacional por ejemplo bueno y así es y entonces uno encuentra ahí un golpe importante técnicamente es importante explicarlo cuando alguien que ya está inscrito en un partido como candidato a presidente vicepresidente o diputado no puede renunciar a esa condición públicamente públicamente se queda como candidato en la papeleta en que va puesto su nombre puede ser que si fuera electo de pronto ese diputado se hace gallo tapado y coge el puesto ¿verdad? puede ser que si no queda electo ya anunció su retiro y se queda afuera después vendrán las autoridades del partido para tomar las sanciones respectivas y dejarlo afuera legalmente pero en este proceso electoral los que han renunciado y le han dado adhesión a otro candidato técnicamente siguen apareciendo en las papeletas de esos partidos pero ya sin fuerza por ejemplo la candidata a la vicepresidencia del partido republicano social cristiano del doctor Hernández esa le salió buena como hubiera dicho don Pepe creo que fue y se retiró de la candidatura de su vicepresidenta públicamente y anunció su adhesión a José María Figueres y después el doctor Hernández dijo ahí que él ni la conocía ¿cómo no la va a conocer si era su candidata a la vicepresidencia? pues que ¿qué clase de partido? es el partido republicano social cristiano que el candidato a la presidencia sea loco decir que la candidata a la vicepresidencia no la conocía y ya estaba muy alejada de las estructuras del partido entonces es un partido mentirilla es un partido de papel un partido solo para participar en las elecciones y dirigir a las otras fuerzas políticas un partido sin vergüenza en ese sentido política me parece a mí que en ese sentido no merece ningún voto un partido así la verdad y un candidato así tampoco expresándose de esa manera ok lo correcto es aceptar que un candidato en un momento determinado decide irse del partido y se va Dios chao hasta luego no quería compatibilidad con nosotros no estaba de acuerdo con nosotros y por eso se fue está bien le cogió tarde para hacerlo porque nos hizo un daño sí también a eso se puede haber dicho así pero no ponerlo al otro como que era una persona desconocida a la cual la pusieron casi de relleno en la papeleta porque entonces uno podría pensar que entonces todos los candidatos a diputados de ese partido son igualmente de relleno eso es lo que uno piensa y no es por ser mal pensado es porque los actos los actos de algunos candidatos como el doctor Hernández y la forma como se expresan eso es lo que nos dicen así de sencillo entonces tenemos que esa situación para esos partidos es más difícil porque entendamos que en algunas provincias hay un mínimo de 25 partidos y en otras hay más de 30 29 más preciso y exacto en San José según mis cálculos no mis cálculos mis datos que yo tenía eran 82 en San José bueno pero en todo caso para esta ocasión saqué el dato y me dio 30 pero no importa 30 o 32 es casi lo mismo la legislación nacional todavía no ha podido organizar legislar ponerle algún trámite a esos diputados que estando en asamblea legislativa renuncian a sus partidos se declaran independientes y a veces hasta nombra se dicen nombres de otros partidos a veces se adhieren a otros partidos hay una diputada me parece que del PAC se pasó al Frente Amplio pues está bien está legal eso es legal y empieza a actuar como si fuera una representante diputadil del Frente Amplio eso es absolutamente válido está bien eso es digno de ella de esa diputada está bien yo la reconozco así y es propio de reconocer que el partido Acción Ciudadana ya no servía a sus intereses y no representaba bien sus aspiraciones y que creía que en asamblea legislativa está a punto de acabar el Frente Amplio le haga mejor cobertura y se pasa al Frente Amplio está bien ¿cuánto significará eso en votos para el Frente Amplio? no sé ¿cuánto significará en menos votos para Acción Ciudadana? tampoco sé porque al final los electores en esas provincias de donde ellos son a veces no se dan ni cuenta de estos movimientos políticos que se producen en la asamblea legislativa aunque sean anunciados en el país multipartidos en este sentido en asamblea siempre ha habido siempre ha habido la asamblea siempre ha sido una asamblea multipartidaria desde 1953 no menos de dos partidos hasta 13 partidos y 14 o 12 fracciones o 13 fracciones chiquitillas y un montón de partidos bueno eso es parte de la vida institucional es parte de la vida democrática con eso tenemos que aprender a caminar y a lidiar a lidiar también porque es parte de la realidad de las elecciones para diputados cuando participan más partidos con candidatos presidenciales también participan otros partidos con candidatos propios a diputados todos buscan los partidos presidenciales tener más cantidad de diputados ¿por qué? porque requieren músculo político parlamentario requieren tener fracciones legislativas fuertes para poder tomar acuerdos para tomar leyes para poder hacer pactos eso es necesario fíjense en el PAC 2014 gobierna Guillermo Solís con 14 diputados de 57 y en el 2018 Carlos Alvarado gobierna con 10 diputados de 57 son partidos débiles parlamentariamente en el caso de Carlos Alvarado más fuerte en la asamblea legislativa que Luis Guillermo Solís porque tuvo más capacidad alrededor de algunos proyectos de ley muy importantes que uno puede estar de acuerdo o no con ellos pero eran muy importantes a los cuales logró unificar a las fracciones legislativas mayoritarias y sacar adelante esos proyectos de ley pero hasta ahí le llegó la gasolina no pasa a más entonces los partidos en esta campaña van a buscar que no le suceda lo que le ha pasado a Acción Ciudadana que en esos dos gobiernos apenas eligió 14 y 10 diputados liberación que tiene 17 diputados en este momento va a tratar de luchar por tener esos 17 o más la unidad que sacó en medio va a tratar de subir eso por supuesto aunque esté dividido con el doctor Hernández por ahí ya estaba dividido en la campaña pasada ahora tiene además la división de Rodolfo Crisa vamos a ver cuánto significa eso aún así siento que la campaña para elegir diputados es de baja intensidad dada a la lucha para elegir presidente que es donde está concentrada la lucha principal que es donde se acapara el mayor esfuerzo de los partidos políticos la clave de esta existencia en muchos partidos es que hasta 1998 los partidos que eran liberación y la unidad unidad social cristiana dominaban por sí la mayoría de los diputados lo que facilitaba la toma de decisiones o de acuerdos políticos parlamentarios en una época en que hasta esa época hasta ese momento solo esos dos partidos elegían el poder ejecutivo alternaban la liberación y la unidad lo que dio origen al llamado bipartidismo nacional pero después de las elecciones del 2014 y el 2018 a nivel del partido del poder ejecutivo tenemos un nuevo partido gobernante que es Acción Ciudadana entonces hoy deberíamos hablar de tripartidismo a nivel del poder ejecutivo tres partidos son los únicos que han ejercido gobierno de la república por eso en un proceso electoral como el de ahora complejo cuando la gente busca la posibilidad de llevar al poder ejecutivo a partidos que hayan tenido experiencia en el poder ejecutivo no hay que despreciar al PAC que también lo ha tenido dos gobiernos y probablemente los que voten por el PAC pensarán que el nuevo gobierno PAC de llegar a ser así va a modificar a rectificar y a mejorar obviamente la situación de los dos anteriores eso sería una verdadera revolución institucional que eso sucediera porque nunca nunca en historia electoral del país un partido se ha mantenido tres veces seguidas en el gobierno no creo que el PAC esté para eso pero como posibilidad siempre existe eso siempre existe la mayoría la representación parlamentaria es muy importante porque en asamblea legislativa los proyectos de ley se votan se requieren votos en la en el proceso parlamentario de la formación de las leyes hay tres tipos de votaciones unas se requieren 29 votos que son las generales cuando los diputados aprueban proyectos de ley por simple mayoría hay cuando se requieren 38 votos que son ciertas leyes complejas y hay todavía unas leyes muchísimo más complejas proyectos de ley más complejos que requieren 43 votos casi no se dan entonces se requieren músculos se requiere mucho diputado para poder llegar a ese nivel de votaciones en las comisiones plenarias que se llaman donde se integran por 19 diputados cada una de las tres que hay ahí por simple mayoría se vota pero estamos claros que en el plenario donde se participan todos los diputados ahí se opera ese otro sistema de 29 38 43 votos para aprobar proyectos de ley todo lo que se tramita en la asamblea legislativa se llama proyectos de ley son leyes de la república cuando se aprueban por la asamblea legislativa y se pasan para la firma al presidente de la república como se ha pasado el proyecto de la marihuana que el proyecto que el presidente parece que va a objetar según se ha dicho hasta el día de hoy entonces estos son los números que están en juego en esta elección cuál es la troika que dirige al poder digo quién va a ser el presidente y los dos vicepresidentes de la república cuáles van a ser los 19 diputados por San José los 11 de Alajuela los 7 de Cartago los 6 de Redia los 4 de Guanacaste los 5 de Punta Arenas y los 5 de Limón y cómo se van a distribuir eso entre todos los partidos esto es lo que vamos a votar el 6 de febrero hay donde escoger hay donde decir usted que me está viendo y oyendo piénselo piénselo bien su voto es de conciencia de valorar qué es lo que más le conviene al país en este momento frente a dos gobiernos del partido de acción ciudadana que hemos tenido desde el 2014 hasta hoy si conviene mantener acción ciudadana en el gobierno o si es necesario cambiar de partido político gobernante por supuesto que al cambiar de partido se cambia también de gobernante si de cambiar partido gobernante se trata hay que determinar entonces cuál es la mejor opción dentro de lo que hay esto se debe valorar con condiciones se debe valorar con serenidad con responsabilidad valorando la experiencia el conocimiento y condiciones de los partidos pensando que en estas elecciones se está definiendo lo que dije al principio de este programa no el próximo gobierno no los próximos cuatro años sino lo que está de por medio es el futuro de Costa Rica por los próximos veinticinco años por ello es importante valorar también la calidad y condiciones de los candidatos que aspiran a la presidencia de la república su preparación su experiencia su capacidad y sus posibilidades de integrar el equipo encargado de la dirección política nacional de Costa Rica desde el consejo de gobierno ese es el grupo que va a dirigir el país los años que vienen son complejos y difíciles veo los siguientes campos en que hay urgentemente que actuar incluso si fuera necesario declarando una emergencia nacional para atenderlos esos campos son la recuperación fíjense que yo hablo de recuperación de los empleos perdidos por la pandemia la creación además de nuevos empleos los candidatos hasta ahora hablan solo de creación de nuevos empleos y dejan aparte y al margen a los que han perdido los trabajos la recuperación de los 100.000 empleos de las mujeres cabeza de familia que son aquellas que mantienen hogares aun cuando tienen esposo o compañero por sus ingresos que también fueron afectadas por el desempleo causado por la pandemia la recuperación de los 100.000 estudiantes que la pandemia expulsó del proceso educativo la recuperación de casi mil escuelas y colegios que sanitariamente los han cerrado porque no estaban en condiciones de operar hay que ponerlos a funcionar para que los muchachos puedan ir a la escuela y al colegio la humanización de los tuburios de lo que yo hablo y la construcción de nuevas viviendas y cuando hablo de humanización de tuburios hablo de llevarle la electricidad a agua hacerles cañerías hacerles desagües hacerles aceras en sus casas canalizarles las aguas negras eso es lo básico ojalá que no paguen los servicios públicos de electricidad ni agua y que se carguen en factura a los que sí pagan el resto de los ciudadanos que pagan de manera solidaria y de manera proporcional también la lucha a todo vapor contra la corrupción el narcotráfico y la narcopolítica la recuperación de las instituciones culturales que casi las han cerrado la continuación de la construcción de obras de infraestructura la reconstrucción de la economía nacional hablo de reconstrucción de economía nacional y la reactivación de áreas económicas dentro de esa construcción de la economía nacional que son claves nuestra inserción en las nuevas relaciones comerciales económicas esto es lo que yo veo como problema fundamental es decir en la elección todos a votar yo los invito a todos a votar muchas gracias muy buenas noches gracias 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 Gracias. 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 Gracias.